¡Bienvenidos a Jansal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo rápido de Dragon Ball Xenoverse 2! Hoy estoy con un personaje que creo que os va a gustar. He creado una especie de historia que me parece realmente increíble y es que la verdad es la siguiente. ¿Qué os parecería si apareciese en Xenoverse 2 en vez de Buu absorbido por Gohan, Buu absorbido por Vegetto? Cuando Super Buu se traga a Vegetto. Pues bueno, aparte de esta luz celestial que estáis viendo aquí, hoy os traigo ese personaje. Y vamos a probarlo en un vídeo en el canal que creo que os puede gustar demasiado, creo que os puede gustar bastante. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 una vez más. Y este vídeo se está subiendo tarde, por tanto, si le dais al botón de like, os estaría eternamente agradecidos. Y deciros que vamos a estar jugando ahora mismo en Twitch a Fortnite. Perdón, en Twitch no, en Mixer. Lo tenéis en la descripción, mi Mixer, ¿vale? Mixer.com barra Sianmark, me podéis seguir. Y si llegamos a los 2.000 seguidores, voy a sortear un Dragon Ball Xenoverse. Yo me crearía una cuenta y seguiría la cuenta de Mixer porque vamos a jugar post-game, las cosas secundarias del Dragon Ball Kakarot en ese canal, ¿vale? Bien, vamos a probar este combate. Primero voy a coger a Buu con One Absorbido y vamos a ver el poder de este Buu con Vegetto, ¿vale? Lo tenemos aquí. La verdad es que está muy bien hecho, muy bien logrado. Tanto la cabeza como todo. Tenemos Rayo Caramelo, Castigo Divino, Ataque de Buu Super Fantasma, Vale, Carga Suprema, Magic Final Hamehameha, Magic Spirit Sword y Espada Giratoria. Vale, pues nosotros vamos a seleccionar, no sé si lo tengo, vale, lo tengo, nuestro Buu con One Absorbido, ¿vale? Y vamos a hacerlo pelear contra Buu con Vegetto Absorbido. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar aquí. Y, obviamente, vamos a pelear en el cuerpo, bueno, en el mapa Inside Buu. He vuelto a mi setup original, lo que pasa que he puesto tres pantallas, por eso este vídeo lo estoy subiendo tarde. Veis el póster de GTA que está guapísimo y figuras de Dragon Ball al otro extremo, al otro lado, ¿vale? No tengo ni mi silla gamer, pero bueno, no pasa nada, no hay problema. Vale, vamos a probar esta lucha de Buu que puede ser realmente increíble. Vale, mía. Vale, carga fantasma y va. Vale, tenemos el Super Hamehameha solamente. Vale. Pega fuerte, pega fuerte, ¿eh? Nunca he probado a Buu con Gohan Absorbido. Creo que es el momento. Vale, y ataque Super Fantasma. Vale, ya. Vale, vale, atacan cuando yo digo. Vale, tenemos el Rayo Caramelo. Que se puede combinar con el ataque Buu Super Fantasma. Vale, les mando a atacar. Not bad. Madre mía, qué pelea. Me acuerdo en el Budokai 3. Me acuerdo en el Budokai 3 que este Buu era difícil de ganar, ¿eh? Era muy difícil de ganar. Ok. Tranquilo, tranquilo. Me ha pillado. Me ha pillado la Espada Espíritu. Pero te hago Rayo Caramelo. Y me lo he cargado con Rayo Caramelo. Ojo, cuidado. Bien, vamos a probarlo a la inversa en este vídeo. Y si os gusta el vídeo, podéis darle al botón de like. Porque creo que realmente es brutal, ¿eh? Es brutal este Vegetto. Vamos a seleccionar personajes otra vez, si os parece. Y lo vamos a hacer de la manera inversa. No voy a tardar tanto tiempo en enseñar los vídeos ni los mods. Mañana volveremos otra vez a lo que es la historia principal del juego, ¿vale? Volveremos otra vez a lo que es enseñar contenido, ¿vale? Pero hoy quería enseñaros esto. Quería enseñaros este Buu que me ha parecido peculiar y me ha parecido bastante interesante. Bien, ¿dónde podemos luchar contra este Buu? Pues podemos luchar en Toki Toki Patrulla del Tiempo de Noche. Vamos a luchar aquí. Ya que hemos luchado en un sitio, vamos a luchar ahora en otro. Ojo, cuidado, porque se puede venir, ¿eh? Ojo, cuidado, porque se puede venir bastante fuerte, bastante interesante. Mei Jin Buu. Vale, correcto. Está guapo. Está guapísimo este personaje. Vale, vamos a probarlo nosotros ahora. Vale, se me ha ido un poco la verga. Ok. Vale. Ok. Vale, me ha pillado. ¡Hala, qué guapo! Yo quiero hacer eso. Vale, me ha pillado a mí otra vez. Yo quiero hacer el agarre. No me ha dejado hacer el agarre. Ahora. Vale, si le pillo la espada a espíritu, ¿creéis que le voy a dar? No, no le di. No le di. Bueno, pero tenemos que ganar este combate, ¿eh? Vale, ahora sí. Bueno, ahora no puedo darle. Atacadle. Vale, guay. Está bastante interesante. ¿Os hubiese gustado que hubiese salido este Buu? Yo creo que sí. Creo que sí. Madre mía, ha hecho algo ahí, plan rollo black. Vale, me ha transformado ahora en caramelo. Creo que me... Creo que se ha vengado. Creo que se ha vengado. Vale, no hay problema. No hay problema, mamen. Lo tenemos. You are a pirate. ¿Qué será el Maging Final? Me ha, me ha, me ha. No podemos utilizarlo aún. ¡Hala, la carga! ¡Qué guapa! Mierda, me ha transformado en caramelo. Vale, vamos a intentar tirar la onda vital. ¡Ojo! Vale, el Maging Kamehameha básicamente lo que es es un... ¡Lol! ¡Lol, eh! ¡Lol! Nos lo hemos cargado. ¡Lol! ¡Ojo! Cuidado con el Maging Kamehameha que me ha gustado bastante. Pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Iré a la tienda a ver si el Maging Kamehameha está disponible. Y si no lo está, pues bueno, pues no lo podré enseñar en otro nuevo vídeo. Pero creo que esta habilidad va a estar bastante bien. Chicos, pronto me pondré la SIA Gaming otra vez. Pronto me pondré nuevas cositas. Ahora os veré en directo en Mixer jugando al Fortnite. Lo tenéis en la descripción. Podéis estar un ratito conmigo. Y nada, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Voy a ver la habilidad ya de paso. Muchas gracias por seguirme como hacéis siempre. Y ya sabéis, un gran like ayuda muchísimo a continuar con la serie de Xenoverse 2. Muchas gracias por estar aquí. No lo tenemos. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias, Ayans. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!